... ... Ah, sí, antes de que me olvide Ayudadme a darle la bienvenida a Ryan Cooper a Super Promotion este fin de semana señoras y señores La mayoría de vosotros ya habéis oído hablar de él O al menos habréis visto esos vídeos en internet de sus carreras carrieras Siempre he dado a fondo para ganar el show de una autópolis Está claro que hoy será uno de los más destacados Ah, sí, eso me recuerda que si estoy... Esperad, no recibimos nada por el altavoz izquierdo, ¿podríais...? Bien, gracias Una década de héroes fue uno de los mejores operaciones de su carrera Si queríais ver los mejores... ¿Sí? 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 ¡Suscríbete! 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 También veo un ejercicio del equipo Apex Clyde. ¡Oye, Doug! ¡No seas muy duro con los demás! ¿Vale?